I can fly Vamos a tratar el nuevo kit de habilidades de nuestro amigueto de otro planeta, Aurelio Así que, al lío Comenzamos por su pasiva, llamada Creador Cósmico Las habilidades dañinas de Aurelion Sol descomponerán a los enemigos en montones de Stardust Lo que mejorará permanentemente cada una de sus habilidades Pasiva Pasamos con la Q Llamada Aliento de Luz Aurelion Sol canaliza su Aliento de Dragón durante unos segundos Dañando al primer enemigo golpeado y salpicando daño reducido a los enemigos cercanos Cada segundo que el Aliento se canalice directamente hacia un enemigo Infligirá daño adicional Que mejora según la cantidad de Stardust que hayamos recolectado Esta habilidad recolecta Stardust si el objetivo es un campeón Continuamos con la W Vuelo Astral Aurelion Sol vuela sobre el terreno en una dirección determinada Mientras está en este estado podrá lanzar otras habilidades Aliento de Luz ya no tiene tiempo de reutilización ni duración máxima de canalización y causará más daño mientras volamos El tiempo de reutilización El tiempo de reutilización restante de esta habilidad se reducirá cada vez que un campeón enemigo muere después de haber sido dañado recientemente por el propio Aurelio Stardust aumentará el alcance máximo de esta habilidad Continuamos con la E Llamada Singularidad Aurelio Sol invocará un agujero negro que daña a los enemigos y los atraerá lentamente hacia su centro Esta habilidad otorgará Stardust que es la pasiva que hemos visto previamente cada vez que un enemigo muere dentro del agujero negro y por cada segundo que un campeón enemigo quede atrapado dentro de él El centro del agujero negro ejecuta a los enemigos que están por debajo de cierto porcentaje de su salud máxima Stardust aumentará el tamaño de esta habilidad así como el umbral de ejecución Pasamos con la Ultimate La Ultimate tendrá dos partes La primera parte Aurelio Sol estrellará una estrella contra la tierra Este impacto infelge daño mágico y aturdirá a los enemigos al mismo tiempo Que otorga Stardust pasiva por cada campeón enemigo que lo golpee Reunir suficiente Stardust transformará la próxima Falling Star de Aurelio Sol en The Sky Descent Que ahora vamos a explicar lo que quiere decir Los Cielos Descienden Aurelio Sol arrastra una estrella gigante desde los cielos con una mayor zona de impacto y mayor daño Derribando a los enemigos en lugar de aturdirlos Luego una onda de choque se propaga desde el borde de la zona de impacto Lo que daña y ralentizará a los enemigos a los que golpee Y este es el kit que se ha filtrado y yo mismo he podido data minear para compartirlo con vosotros Espero que os haya gustado Muy pronto Lo vamos a tener en el PVE Y consigo a Ari Poco más que decir Comentarme que os parece este pedazo de Red World Que le han hecho a Aurelio Espero que sea de vuestro agrado Si ha gustado el vídeo no olvidaros de dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros si no lo estéis Porque se viene un 2023 precioso junto a vosotros chicos A mi comunidad Y dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo Chicos no olvidaros de revisar la descripción Enlaces y demás Dicho esto Venga chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao